Yo creo que este son ya lo han oído, casi cada ocho días lo canto, pero qué bueno que la misma gente de aquí se lo pide el mariachi, yo lo hice con muchísimo gusto porque este pueblo me abrió las puertas para vivir aquí, la gente tan bonita, una gente muy fina, muy respetable, y muchísimas gracias, y por eso le compuse este son para todos los sanmartineses. San Martín se me llama, por donde quiera que voy, orgulloso de mi pueblo, en mi gente siempre estoy, San Martín se me llama, por donde quiera que voy, Orgulloso de mi gente, en mi pueblo siempre estoy, Orgulloso de mi pueblo, yo se los cruceí, Orgullosa de mi pueblo, yo se los cruceí, Orgulloso de mi pueblo, yo se los cruceí, A mirar a las muchachas, las que salen a pasear A su país en los cuartales, a mí me gusta llegar A mirar a las muchachas, las que salen a pasear Orgulloso de mi pueblo, yo se los juro que sí Por un San Martín Hidalgo, que era donde yo nací Fue por su santo patrón, que le pusieron así Y le quedó bien el nombre al pueblo de San Martín Por su santo patrón, que le pusieron así Y le quedó bien el nombre al pueblo de San Martín Orgulloso de mi pueblo, yo se los juro que sí Por un San Martín Hidalgo, que era donde yo nací Gracias, gracias